Cómo me duele, cómo me duele por ti Tú te perdiste, perdiste todo de mí Cómo te quise, te quise siempre sin fin Si cruzas la puerta, revuelve las llaves de mi corazón Si te vas, no me mates tal vez después No estaré, esperando a que vuelvas a vivir por mí Si te vas, un problema menos me das Todo te di, y tú no hiciste nada Resiste nada por mí Ya no te pienso, estoy muy lejos de ahí Si soy honesta, sin ti respiro feliz Cómo te quise, te quise siempre sin fin Si cruzas la puerta, revuelve las llaves de mi corazón Si te vas, no me mates tal vez después No estaré, esperando a que vuelvas a vivir por mí Si te vas, si te vas, un problema menos me das Todo te di, y tú no hiciste nada No hiciste nada por mí Cuando llegue el viento, ese es mi momento Yo vuelvo sola, yo vuelvo sola Si te vas, si te vas, si te vas Cuando llegue el viento, ese es mi momento Yo vuelvo sola, si te vas, si te vas Cuando llegue el viento, si te vas, si te vas No estaré, esperando a que vuelvas a vivir por mí Si te vas, si te vas, un problema menos me das Todo te di, y tú no hiciste nada No hiciste nada por mí Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas